qué onda gente cómo andan? andan con la misma remera? pues bueno quería reaccionar ahí otro vídeo más pero bueno capaz estar un poco más en editarlo este así que nada una suscriptora le cuento rápido una suscriptora me pidió que reaccione a Tini y VL fantasy es el tema así que vamos a darle quiero ver qué tal sinceramente no escuché casi nada a Tini y a VL menos no la le gusta no voy a mentir de ver con la con la verdad a mi amigo Nacho no le gusta no le gusta a todos esta artista Tini ni Lali pero bueno a mí yo le doy oportunidad a ver qué tal vamos a ver vamos a ver qué onda así que bueno acá un cortecito así que bueno nada vamos a ver qué tal y vamos a ver Tini vamos a ser los que me recomendó acá la suscriptora vamos a darle vamos a darle me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte no sé qué me hiciste no puedo dejar de pensarte me voy a aparecer en mi vida y ahora te desarte solo quiero solo quiero besarte yo sé que tú 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 sientes todo cuando bailo así sí 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 me pego para dejártela fácil si tú eres mi fantasía te tengo ganas desde el día en que te conocí yo sé que tú me gustan mucho las uñas de la chica de Tini y nada y el tipo el outfit ese no este sino el que tiene por tona es outfit muy buen outfit y bueno vamos a ver la rasta que vamos para afuera pasa que el amor fluya las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo ganas que te tengo ganas desde el día en que te conocí con una foto tuya vámonos para afuera pasa que el amor fluya las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo perdón que interrumpa pero pensé que vele era una mujer así no lo conocía para nada no tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad como no esté en cuenta que yo estoy puesto para ti verlo así tipo pareja harían buena pareja la verdad que muy buena pareja ella es hermosa y bueno él tiene su onda su estilo lo que me sorprende que pase de un estilo así tipo todo rasta a tener estilo ahora el cabello atado así te tengo ganas desde el día en que te conocí yo sé que tú 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 sí me pego pa dejarte la paz y si tú eres mi fantasía te tengo ganas desde el día en que te conocí tú eres mi fantasía yo soy tu fantasía cuando me lo haces así cuando me toca así la verdad todo bueno me gustó me gustó no le agarra bien la onda es muy tranqui tipo estoy reaccionando el tema lo que son hermética y todo estoy pasando como diferentes tipos de temática se nota que el tema también había sido en la época de de los enamorados porque también es muy muy de estar con la pareja y pasando el tiempo disfrutando como diciendo que están viviendo en algo paralelo en una fantasía también pero muy bueno muy bueno está bueno me gustó me gustó mucho me gustó su look el de ella y el de bueno el de él no le vi tanto pero el de ella me gustó me gustó mucho me gustó mucho es una mujer muy hermosa así que bueno gente muchas gracias por mirar la reacción espero que les haya gustado no me olvide decirlo somos los chicos del barrio aunque estés solo los chicos del fondo somos los chicos del fondo aunque estés solo sin Nacho pero bueno así que estuvo muy buena nada les pido a la gente si se pueden suscribir me llaman un montón con un like con un comentario de si les gustó si quieren escuchar otra cosa nueva que siga por este lado que lo que ustedes deseen nada coméntenmelo que yo estoy leyendo todos los comentarios que me ponen y respondo a todos porque nada me interesa que sepan que estoy leyendo sus comentarios y los estoy anotando todo lo que me recomiendo lo anoto a menos que ya lo haya reaccionado lo anoto y lo tengo presente para reaccionarlo ya tengo grabado varios videos y bueno vamos a editarlos y subirlos espero uno por día ya tengo un par que están grabados así que bueno gente muchas gracias y nos vemos en la próxima reacción chau 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 chau